Agradezco la participación de las fuerzas coordinadas de los tres órdenes de gobierno porque se logró la ubicación de un inmueble con presuntamente más de 200 armas largas. Hablamos de dos centenares de armas largas, probablemente la confiscación más importante de armamento de la delincuencia, contra la delincuencia organizada. Es en la zona conurbada de Veracruz, Bucá del Río y ya está interviniendo la FGR. Entonces, esta es una información preliminar sobre el número, la FGR va a hacer esa determinación, pero la información que nos enteramos era que era más de dos centenares de armas largas, por lo que corresponde hacer un reconocimiento al trabajo de inteligencia de las fuerzas coordinadas de los tres órdenes de gobierno en esa región, porque de eso luego no se habla, de estos logros, éxitos, de los trabajos que se vienen realizando diarios desde la Mesa de Construcción de la Paz. Es, les digo, de los más importantes que se hayan dado en Veracruz. Son más de dos centenares. Yo creo que mañana podremos contar con la información ya del reporte oficial de la FGR, que en este momento está ahí. está el lugar resguardado desde que se tuvo esta información, está reforzada la seguridad para que la FGR haga completamente su trabajo y se logre finalmente esta confiscación de este armamento. Es un arsenal verdadero. También se encontró droga, pero ese dato sí se lo voy a deber porque es la información preliminar.